Me conocen como pienso y tengo la obligación de decirles algunas cosas. Yo participo en varias cámaras empresariales. Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados, pero muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera, pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo. Yo en el año 2001 y ahora fueron las únicas dos veces que tuve que hablar. En el 2001 tuve que proteger 10 puestos de trabajo. Ahora son 400. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Si ustedes consideran que esto puede avanzar en un país donde todo se importe, les digo que se acuerden, que se acuerden lo que pasó en el 2001. Los jubilados se ahorcaban en la Plaza de Mayo, se ahorcaban. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes para ver esto. Díganme, si el problema es la seguridad y la inflación, cómo la seguridad se mejora sin gente trabajando y cómo la inflación se mejora con devaluación de 20 pesos al dólar. Hoy se quejan porque no se pueden comprar dólares a 16. Si quieren a 16, se los venden. El tema es cuando se los pongan a 20, los van a comprar sin trabajo, los van a comprar sin horas extra, sin producción. Esta empresa no ha perdido un puesto de trabajo en los últimos 15 años, no ha perdido. Y como yo, muchos otros. Las cámaras están preocupadas. Se los digo porque hay que transmitirlo. Porque se escuchan hablar a economistas, pero no se escuchan hablar a los industriales. Hoy los economistas que proponen toda esta liberación son los mismos que los dejaron oscuros para arriba en el 2001. Se metieron dentro del peronismo y los dejaron oscuros para arriba. Se metieron dentro del radicalismo y los dejaron oscuros para arriba. Incendiaron el país. Les digo, si van a votar después, es decir, pueden votar a quien quiera, por supuesto, y tienen la posibilidad de decir lo que quieran. Ustedes vieron que cada uno dijo lo que quiso en esta planta y yo no hice ni un comentario. Ahora, el problema está en que después nos tenemos que hacer cargo de esto. Digo, ¿cuántos de ustedes por la inflación dejaron de comprar algo? Digo, ¿cuándo militaron y dejaron de comprar? ¿Cuándo por un tema de seguridad fueron ustedes a una comisaría con sus vecinos a putearlos? Digo, nosotros también somos responsables de lo que pasa. Que está todo bien, ni en pedo. Ni en pedo. Hay muchísimo por mejorar. Pero ojo, no vaya a ser que perdamos lo que se lograron en estos 15 años por un modelo que es de libro de autoayuda. Abracémonos, conversemos, mejorémonos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Desde cuándo un libro de autoayuda mejoró un país? Que venían, ¿cómo? Yo sé cómo. Yo transformé una empresa de 12 personas a 400. Y eso a mí no me lo van a explicar. Y no se lo pueden explicar a la mayoría de las empresas villaní. En el año 2001 esto era un desierto. No había autos, no había gente trabajando. Los colectivos iban vacíos y los trenes iban vacíos. Entonces, nada. Conciencia. ¿Quieren cambiar? Cambiemos. Pero cambiemos para mejor. No para lo que ya sabemos que es una cagada. Nunca un gobierno liberal en la Argentina dejó el país mejor. Martínez de Hoz. Alzo Garay. Cavallo. Melconian. Toasenegger. Esa gente es la misma gente que se ha llevado siempre lo que el país ha construido. Si lo quieren, es decir, si quieren pueden conversar. Si alguno tiene ganas de, como se llama, de plantear algo, lo pueden plantear. Está abierta la discusión. Yo lo único que les digo es que no compren libros de autoayuda. Los libros de autoayuda sirven para mejorar la posición de uno. No para llevar adelante un país. Y aparte, las medidas que vienen son restrictivas. Son restrictivas. Hagan un trabajo de memoria y piensen cómo estaban sus familias. Ustedes mismos hace 15 años atrás y ahora. Díganme quién está peor. Uno. Nos ponen que el gasto público son los jubilados. Los jubilados que se jubilaron por no aportar. ¿Saben qué? Cuando alguien no aporta, porque hay un patrón hijo de puta que no aporta. O un gobierno que no controla. Entonces, ese tipo que hoy está jubilado, está jubilado no porque no aportó. Porque el país lo construyó también aunque no haya aportado. ¿Los dejamos? Entonces, la educación, la salud y un Estado que ampara a la gente, son las tres cosas que hacen que los países son grandes. Y dijo Grandinete el otro día, no nos podemos ir a Europa ahora. Porque en el 2001, las familias lloraban en el CERISA cuando sus hijos se iban. Cuando sus familiares se iban. Hoy no hay Europa para ir. Hoy los europeos vienen acá. Estamos llenos de extranjeros que vienen a trabajar en este país. Y a mí me causa mucho placer saber que hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, trabajan en esta empresa. Colombianos. Digo, me causa mucho placer saber que somos un país que recoge a esa gente. Ahora, nada, quería que tengan claro qué es lo que pienso y nada, queda en ustedes. Y si esto, a ver, y por otro lado también, no es una amenaza. Porque como cuidé los puestos de trabajo en el 2001, los voy a cuidar ahora. Yo no voy a trabajar para dejar ni una sola persona afuera. Pero díganme cómo se hace cuando uno compra trabajo afuera. Porque hoy compramos frascos afuera. Pero ayer los traíamos llenos de afuera. Digo, entonces, ese trabajo, ¿a dónde va a ir? Vamos a ir a comprarle trabajo a China, a Tailandia, a India, a México. Tenemos un encargado de línea que hace poquito que entró, que viene de Procter. Procter acaba de dar un... ¿cómo se dice cuando...? Despido voluntario, ¿no? Retiro voluntario. Retiro voluntario. ¿Saben por qué? Porque Carrefour no le cerró contrato a Procter. Porque Procter, Argentina es más caro que Procter-Perú. Entonces, depende cuál sea el modelo. Si es de importaciones, van a ir a comprar a Procter-Perú. Procter y Procter, ¿eh? ¿Lo quieren confirmar esto? Se los traigo al chico. Es el encargado del turno tarde. De línea. Ese es el país que nos están proponiendo. Decían ustedes. ¿Y la tasa cero de inflación es desocupación? Sí, pero de eso se trata. Digo, no son modelos nuevos. Lo nuevo es matarnos con lo que nos mataron ayer. Entonces, ni siquiera les estoy diciendo que le firmen un cheque en blanco a nadie. No le firmen. Porque acá no estamos hablando de gente. Acá no estamos hablando de modelos. Es decir, un modelo productivo, un modelo especulativo. Entonces, no me importa. Es decir, después vamos todos juntos a tirarle piedra a Scioli. Todos juntos. Si no cumple. Pero una cosa es alguien que te está diciendo que esto sigue para un lado y otra cosa te dice que esto no es más así. Liberamos, bajamos. Gasto público a la gente. Gasto público a la educación. Gasto público a la seguridad. Gasto público a la salud. Gasto público son ustedes. Cada vez que se suben a un tren son gasto público. Entonces, cuando dicen de bajar gasto público, dicen, le vamos a sacar cosas a ustedes. Entonces, ojo. Ya lo vivimos. Tengo 54 años. Y les puedo asegurar que en los últimos 54 años, y no soy peronista. Si alguno tiene la duda, si yo no cante nunca la marcha. Pero sí, no soy negador. Esto se ve en la calle, todos los días, la cantidad de coches. Traten hoy de conseguir un departamento en la costa para enero. ¿Quién los consume? ¿Los extranjeros? Traten de sacar un vuelo. ¿Quién lo consume? Somos nosotros los que consumimos. Entonces, yo tengo soluciones. ¿Por qué? Porque si no lo fabrico acá, lo importo, y la gente. Y al que crea que esto no le va a tocar, es porque no se acuerda. Ingenieros, arquitectos manejando taxis y remises subtuvo este país. Gente revolviendo la basura, haciendo cola para comer lo que tiraba McDonald's. De eso no hay que olvidarse. Entonces, lo que los invito es a pensar lo que están de acuerdo que lo trasladen, lo transmiten, lo transmitan en sus casas o a sus allegados. Y los que no están de acuerdo, también, digo, ojalá sea porque ustedes tienen claro que lo que se viene es mejor. Ojalá. Pero nos tenemos que hacer cargo. Los que votemos a Scioli, los que voten a Macri, nos tenemos que hacer cargo. Porque después, el día primero, después de las elecciones, hay que empezar a construir de nuevo este país. Con Scioli o con Macri. Pero la verdad, es el primer gobierno que deja su mandato sin incendios en la calle. Lo único que está prendido a fuego son las radios y los diarios. Pero, la verdad, algunos de ustedes, hoy, tienen más necesidades de las que tenían hace 10 años atrás o en su familia. Bueno, es eso nada más. Es eso. No estamos jugando los modernos, no estamos hablando de peronistas y radicales. Estamos hablando de liberales. Los liberales son la desgracia del mundo. Europa está prendida a fuego gracias a los liberales. Italia, España, Grecia, Portugal. Son países que están hechos pelota cuando en realidad eran prácticamente lugares en donde era el destino de todo el mundo. Claro, van a comparar con África, seguro. Pero no volvamos a eso. No estamos hablando de gente. Ya les digo, no me importa si es Scioli o el Pat O'Donnell. Yo lo que digo, estamos hablando de modelos. Y el modelo que liberar es duro. Es duro para los que menos tienen. Si ustedes creen que, como se llama, que se lo pueden tolerar y que con ese modelo vamos a ir para adelante, ¡cabuloso! ¿Quién no tiene un jubilado que no haya aportado en su casa? O un conocido jubilado que no haya aportado. ¿Qué se hace con esos jubilados? ¿Qué se hace con esa gente mayor? Se la tira. Se la deja. Son nuestra responsabilidad. Cada uno tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad de esa gente. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la desocupación hace bajar la seguridad? Hace mejorar la seguridad. ¿Desde cuándo? La falta de trabajo perjudica los niveles de seguridad de un país. Los hace bolsa. ¿Por qué? Porque el que no se decide a robar, no roba. Pero hay gente que, frente al hambre, no le queda remedio. Nada. ¿Es agregar algo? Sí. Sí. Gracias.